Buenos días a todos y a todas. Para mí siempre es un gustazo estar en Asturias, estar aquí en Avilés y compartir tiempo con vosotros y con vosotras, en actos y fuera de los actos, en muchas actividades que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Me han dicho, o he visto por la tele, no se veía muy bien, que por aquí últimamente ha venido gente ilustre, hace poco. Ha venido gente ilustre a repartir premios. Y además nos dicen que ha habido un acontecimiento histórico porque ha habido el primer discurso de quien dice que va a ejercer la jefatura del Estado. Y le decía su insignepal, para ejercer la jefatura del Estado es necesaria valentía y coraje. Y nosotros y nosotras lo vamos a seguir diciendo. ¡Y urnas! ¡Hacen falta urnas! Mirad, nosotros y nosotras somos una expresión política del movimiento popular. No somos el movimiento popular, somos una expresión política. Y lo somos en la medida en la que somos autónomos e independientes del poder económico. A nosotros el problema que tienen no es que seamos más o menos de izquierdas. Su problema es que somos del pueblo, que venimos del pueblo y solo vamos a defender a las instituciones y los intereses de los gobiernos. Hace poco tiempo, en este tiempo que hemos estado perdiendo mientras Sánchez no dormía, nos entraron en los despachos en el Congreso los chicos de las cloacas. Unos empleados de onda. Y recuerdo que estaba en la tele, nos hicieron para salir a hacer unas declaraciones y así, ¿no? Y me preguntaba un periodista, y vosotros, ¿y tú qué opinas de Inga, no? Y decía, es que nuestro problema es que nosotros no nos estamos peleando con ese señor. Nosotros lo que invitamos es a que vea esa página y que veamos quiénes son los que tienen problemas realmente con nosotros. Y con nosotros y con nosotras, quien tiene problemas es Endesa, porque queremos acabar con el oligopolio y queremos crear una empresa pública de energía. Con nosotros y con nosotras, quien tiene problemas es Tiro Salud, que se está iniciando a ganar millones a través de la privatización de la salud en el conjunto del Estado. Con nosotros y con nosotras, quien tiene problemas es Glece y Florentino Pérez, que está participando de la privatización de los servicios públicos y de afectuar la explotación en la subcontratación. Como hace con las trabajadoras de ayuda a domicilio, que son las que cuidan a nuestros mayores, mientras ellos las exprimen y no les reconocen ni las enfermedades laborales. Con nosotros y con nosotras, quien tiene problemas es Ana Patricia Botini y el Banco Santander, porque queremos crear una banca pública, porque queremos acabar con los abusos de la banca, con las pymes y con los autónomos, diciéndoles que ya está bien de abusar con la gente trabajadora de nuestro país. Esos son los que tienen problemas con nosotros y con nosotros. Nosotros y nosotras, en estas elecciones, no nos estamos peleando con Sánchez, ni con Casado, ni con Rivera. Nosotros y nosotras nos estamos peleando con aquellos que sin presentarse a las elecciones, en estos dos meses, a través de los medios de comunicación, han dicho quién puede y quién no puede gobernar este país. La COE y Ana Patricia Botini, y hay que decirlo con mucha claridad, que Ana Patricia Botini y que la COE digan quién tiene, quién puede y quién no puede gobernar este país, eso es atacar a la democracia. Ellos sí son los enemigos de la democracia. Nosotros y nosotras hemos tenido que aguantar que Pedro Sánchez se permitiera el lujo en un medio de comunicación de decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. Nosotros y nosotras queremos decirles que ya está bien de tomarle el pelo a la gente, que ya está bien de decir una cosa en los vícines y mandar otros documentos a Bruselas. Lo vamos a denunciar ya, y lo digo en este foro. Hemos localizado un documento que envió Calviño a Europa. Mientras Pedro Sánchez hablaba de la posibilidad de derogar la reforma laboral, la señora Calviño dirigió un documento a Bruselas planteando que hay que cambiar las indemnizaciones de los despidos y que los trabajadores y las trabajadoras tienen que pagarse sus propios despidos a través de la mochila austriaca. No es que no quieran derogar la reforma laboral, es que quieren hacer otra, más lesiva y más contundente en contra de la mayoría social. Lo que nos estamos jugando en este proceso electoral es lo mismo que nos jugábamos el 28 de abril, que es la existencia o no de una fuerza constituyente en este país. Cuando nosotros y nosotras rompimos el tablero político, les dijimos una cosa muy clara, muy clara. Ya hemos vivido una reforma constitucional, la del 135, donde se puso por delante los intereses de los grandes monopolios financieros sobre los intereses de nuestro pueblo. Esta fuerza política, lo vayan a decir con mucha claridad, si tenemos la fuerza suficiente, aquellos que quieran tocar la constitución tendrán que pasar por las urnas, porque habrá referéndum, porque tenemos la fuerza suficiente para poder imponerlo. Viene un cierre, lo están intentando, lo están intentando. Y en estos dos meses, mientras montaban el circo en los medios de comunicación, estaban en una mesa sentados con el PP, hablando de pactos de Estado, en lo social, en lo económico y en lo territorial. ¿Y sabéis cuál era el único problema que tenían? Que el PP les decía, no tenemos ningún problema en daros la estabilidad, en lo social, en lo económico y en lo territorial, pero no os vamos a votar la investidura. Y lo que querían que hicieran con nosotros y nosotras es ser los tontos útiles para abrirle la puerta a los recortes de derechos y libertades. Y nosotros y nosotras no hemos ido a las instituciones a traicionar a nuestro pueblo. Mirad, nosotros y nosotras fuimos a las instituciones a cerrar las puertas giratorias. ¿Y sabéis lo que ha pasado en los últimos meses? Pues en los últimos meses hemos visto cómo se aprobaba una ley de liberalización del transporte ferroviario. Que eso significa que va a haber empresas que van a poder competir con Renzo. ¿Y sabéis quién es la primera que se ha puesto a la fila para entrar en un consejo de administración para competir con Renzo? Elena Salgado, exministra del PSOE. Ahí están otra vez, dándole vueltas a la puerta a los recortes. Y por si fuera poco, cuando estamos viendo cómo las rentas extractivas y los fondos buitre nos llenan los barrios populares de casas de apuestas, ahí ha entrado en Codere, en el consejo de administración Rafa Catalá, del PP, otra vez, la puerta giratoria en marcha en contra de los intereses de nuestro pueblo y en contra de nuestros jóvenes. Nosotros y nosotras somos conscientes de que la situación que viene es muy complicada, muy complicada. Y hay que hablarle a la gente con claridad, con claridad. Es cierto, vienen nubarrones, vienen nubarrones. Y de lo que se trata es de decidir si las instituciones van a estar con las mayorías sociales o otra vez van a estar con los buitres financieros. Eso es lo que se decide en el 10 de noviembre. Y ahí es donde hay que optar. Esas son las patologías que hay que decir. O pueblo o buitres. Esa es la pregunta que hay que responder. Mira, durante todo este tiempo estamos hablando mucho de precariedad. Y la precariedad no es solamente en las relaciones laborales. No es solamente que haya contratos de mierda y salarios con los que no se puede llegar a fin de mes. La precariedad se quiere imponer como forma de vida. La precariedad es no saber cuándo te van a dar cita para el especialista en la sanidad pública. La precariedad es que los chavales cuando van a hacer un examen piensan que si suspenden se van a tener que ir de la universidad porque les van a quitar la beca. La precariedad es que no sabes cuánto te van a subir los alquileres el mes que viene. La precariedad es la negación de los derechos y un ataque directo a la democracia. Nosotros y nosotras lo que queremos poner encima de la mesa es que es posible construir una sociedad de derechos. Una sociedad donde los servicios públicos se conviertan en un eje que garantice el derecho de la gente a poder vivir bien. Esa es la batalla que tenemos y en eso es en lo que vamos a dedicar el 100% de nuestros esfuerzos en las instituciones. En acompañar a nuestro pueblo en su batalla por la dignidad, por el derecho a tener una vida digna. Estar en Asturias es no hablar de industrialización o de desindustrialización. Es muy difícil porque aquí se ha sufrido mucho. Aquí cuando se habla de reconversión industrial se sabe de lo que se está hablando. Cuando se hablaba de reconversión industrial en su momento también se dijo que se iba a reindustrializar. Cuando se habló del proceso de cierre de las minas se dijo que se iba a reindustrializar. Pero el problema es si el Estado se va a convertir o no en un sujeto económico que ponga en marcha ese proceso de reindustrialización. Y si hablamos de transición ecológica hay que decir que o tiene un vector industrial o es mentira. O es mentira. Hay que decirlo con toda claridad. Y el Ministerio de Industria no puede seguir siendo el Ministerio de los Cierres. Y la SEPI tiene que convertirse en una herramienta fundamental de dinamización de la reindustrialización del país para poder afrontar ese proceso de transición ecológica creando industria, creando empleo de calidad y demostrando que el Estado está de parte de las mayorías sociales y no es simplemente quien le pone la alfombra roja a los fondos buitre en este país. En el tiempo que nos queda seamos sinceros con la gente. Seamos sinceros con la gente. Las cosas no van a ser fáciles. Probablemente tengamos muchas complicaciones a partir del 10 de noviembre. Y digámosle si hay problemas cuando haya que defender los puestos de trabajo, cuando haya que defender los derechos laborales, cuando haya que defender las libertades públicas, del resto de fuerzas políticas puede haber dudas. De nosotros no. Nosotros y nosotras nos podemos equivocar en muchas cosas, pero no nos vamos a equivocar de banda. Estamos en un tiempo en el que se lleva de nuevo una palabra muy curiosa que es la de constitucionalista. Ahora dicen que es constitucionalista hasta abastar. Y claro, ¿por qué dicen esto? Porque antes se llamaban juancarlistas pero les va a dar vergüenza y han buscado un nuevo adjetivo calificativo. Pero realmente los constitucionalistas son a la constitución los que los canteristas a la cantera. Eso es con lo que nos estamos enfrentando en este momento. Nosotras y nosotros necesitamos aprender de nuestro pueblo y estar al lado de sus luchas. Necesitamos aprender de los jóvenes y las jóvenes que están peleando por defender este planeta frente a la voracidad de las grandes corporaciones multinacionales que lo están desangrando. Nosotros y nosotras tenemos que estar y aprendiendo del movimiento feminista que plantea la necesidad de una revolución de los cuidados que ponga en el centro la vida y que haga que el Estado se ponga al servicio de las personas. Nosotros y nosotras tenemos que estar al lado del movimiento obrero defendiendo los derechos laborales. Nosotros y nosotras tenemos que estar al lado del conjunto del movimiento popular en la defensa de sus intereses. Y por eso yo estoy muy orgulloso de los representantes públicos de Asturias que cuando otros miran para otro lado aquellos que se llenaron la boca hablando de minería cuando van a atacar a las viudas para desahuciarlas aquí está aquí está esta fuerza política para defenderlo que no le quepa ninguna duda a nadie. Nosotros y nosotras no vamos a las instituciones a calentar el escaño nosotros y nosotras vamos a ir a defender los intereses de las mayorías sociales y eso tiene un precio lo sabemos lo sabemos que se lo digan a Vicky Rosel cuando fuimos a las elecciones del 26 de junio que no la dejaron de presentarse en Asturias con un procedimiento inegal que ahora se ha destapado años después y vienen elecciones decía decía Tania antes que no nos querían de ministros no es que no nos quieran de ministros es que por defender los intereses de la gente trabajadora lo que quieren es meternos en la cárcel pues que se olviden aquellos que piensen que vamos a dejar de defender los intereses de la gente trabajadora de este país ni un tantito así nos vamos a separar de nuestro pueblo para defenderlo frente a los buites el pueblo en todos estos años nos ha enseñado muchas cosas y no las podemos olvidar no podemos olvidar que la democracia en este país no la trajeron los señores ilustres ni encorbatados sino la gente trabajadora organizándose y haciendo huelgas aquellos que conquistaron espacios de libertad y que demostraron que por medio de la organización por medio de la movilización de la participación democrática era como se empujaban los derechos y si no que se lo digan a Solís que se tuvo que coger un tren para venir aquí a negociar con las comisiones elegidas democráticamente por los trabajadores en la huevona del 62 esos fueron y ellas fueron las que hicieron la democracia en este país y nosotros y nosotras sabemos que si hay procesos de cambio que si es posible que haya nuevos derechos y nuevas conquistas de libertades va a ser porque la gente trabajadora es quien impulsa el cambio político y por eso volvemos a levantar la bandera del 15 de mayo que dice viva la lucha del pueblo sin miedo adelante porque si se puede 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 si se puede